hola te doy la bienvenida a esta lección del curso de mautic de web empresa aprende cómo eliminar o vaciar la caché de archivos en mautic conectando a tu cuenta de hosting vía ssh y ejecutando un comando como vimos en la lección anterior lo más sencillo es ir a la carpeta bar caché a través del administrador de archivos de tu panel de hosting y eliminar los archivos y carpetas que se encuentren dentro estos son los que contienen archivos dentro de carpetas cacheados bueno la eliminación de estas carpetas y archivos que te encuentres dentro de la carpeta caché produce la eliminación de la caché y en consecuencia se renueva cuando vuelves a acceder a mautic los contenidos vuelven a cargar la primera vez un poco más lentos porque tiene que caché arlos y ya después cargan mucho más rápido pues esa es la misión de la caché servirte los contenidos de manera más rápida pero también puedes hacerlo mediante un comando clic navegando hasta la carpeta raíz de mautic y ejecutando un comando para esto tienes que tener acceso ssh a tu cuenta de hosting esto te lo facilita normalmente tu proveedor de hosting y vía ssh te conectarás de forma remota a tu servidor y accederás a la raíz de tu cuenta de hosting donde podrás ejecutar entre otros este comando cabe decir que hay que tener mucho cuidado a la hora de ejecutar comandos en terminal en consola ya sea de forma remota o de forma presencial en este caso remota evidentemente porque podría eliminar sin querer toda tu instalación de mautic o toda la instalación de tu hosting carpetas y archivos de tus webs y demás por eso hay que tener siempre mucho cuidado con lo que se ejecuta y ver siempre antes de ejecutar y si no lo tienes claro consultar con tu proveedor de hosting o ejecutar la el vaciado de caché manualmente como explicamos en la lección anterior para ejecutarlo vía terminal necesitamos un acceso ssh una vez dentro del panel de hosting vamos a ejecutar un comando para saber si dentro de la carpeta bar caché hay archivos dentro de la carpeta donde están los archivos cacheados si en este momento hay archivos teóricamente siempre hay archivos nos dice que efectivamente está la carpeta ip data pro y run si accedemos a la carpeta pro vemos que hay archivos y carpetas lo azul son carpetas lo blanco son archivos bueno es decir hay contenido cacheado sabiendo que hay archivos y carpetas vamos a proceder a eliminarlos para eliminarlos desde terminal se utiliza el comando rm pasándole el parámetro menos rf y la ruta del archivo o de las carpetas para eliminar archivos y carpetas de esa ruta en este caso estamos diciendo que de la carpeta caché todo lo que hay adentro sean archivos o carpetas eso es lo que indica el asterisco actúa de comodín que elimine todo siempre hay que tener precaución porque si no especificamos bien la ruta podemos estar eliminando contenidos de otras carpetas cuidado ejecutamos el comando y ahora vamos a verificar a ver si se ha borrado volvemos a listar el contenido de esta carpeta y vemos que no hay nada es decir se ha vaciado la caché esto afecta al funcionamiento de mauti no o sea mauti va a seguir funcionando lo que pasa que ahora la siguiente vez que no que entres dentro del dashboard o recargues cosas en el dashboard la primera vez tardarán unos segundos más un poquito más o probablemente si es el escritorio o el apartado reportes tardarán un poquito más si tienes 50.000 100.000 contactos 200.000 los que sean porque tiene que crear ese esas gráficas en base a los datos de esos contactos y de la segmentación las campañas y lo que corresponda entonces salvando eso lo demás va a cargar con la absoluta normalidad de hecho si volvemos aquí a mountain y entramos por ejemplo en reportes y nos vamos a todos los emails vemos que tampoco tarda tanto en cargar bien está que aquí hay poco contenido pero bueno carga rápido y todo vuelve a funcionar en el momento en que volvemos a navegar por el dashboard de mauti y a consultar datos etcétera etcétera automáticamente mauti que está generando otra vez datos cacheados o sea se está cacheando archivos para luego servirlos más rápido volvemos a verificar esto mismo si volvemos a ejecutar el comando de consulta de archivos en esta carpeta vemos que ya existe otra vez la carpeta prot y la carpeta run y dentro pues habrá archivos y carpetas es decir hemos vaciado la caché y ahora se está generando una nueva caché esto lo hacemos cuando aplicamos cambios para actualizarlos y ver datos reales actualizados entonces no vamos a estar todo el rato limpiando la caché la vamos a limpiar cuando realmente sea necesario bueno pues este es otro método para limpiar la caché requiere un poquito más de conocimiento y accesos sh pero bueno también si lo tienes claro y tienes anotados los comandos son uno es el importante es el rm menos rf y la ruta y el otro es simplemente para consultar archivos y carpetas que haya en esa ruta nada más sabiendo eso no hay por qué tampoco tenerle miedo a la terminal oa la consola pues esto es todo en esta lección para ver otro método de limpieza de caché en mautic nos vemos en la siguiente lección y y CC por Antarctica Films Argentina